Siente la magia y el amor, transmitida por la radio, la romántica de San Cristóbal, Magis 98.3 Presentamos Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Huellas, el programa de los antiguos alumnos del Instituto Politécnico Loyola. El invitado que hoy nos acompaña llegó a este centro educativo con un objetivo muy particular, del que ya ustedes se enterarán en el desarrollo de este espacio. PL significa para mí, bueno, mi primer lugar de aprendizaje formal, permitió formarme no solo como persona, sino como profesional. Huellas de nuestra institución. El significado de Huellas. Viene dado como una marca o señal que deja el pie o la mano de un ser humano. Asimismo en la vida, vamos dejando una impronta que nos identifica, que nos reconoce en la medida en que nuestro camino se hace más largo. Hemos iniciado un proceso en busca de esas marcas que han dejado a su paso miles de personas con el sello del Instituto Politécnico Loyola. Trabajo. Emprendimiento. Innovación. Servicio. A través de este programa, Huellas. Tal y como dice una frase del ex deportista Bo Jackson, ponte objetivos arduos y no pares hasta llegar ahí. Esta expresión la hizo suya, quien hoy nos acompaña. Escuchemos de quién se trata. Mi nombre es Rafael Rodríguez, mi título es el de Tecnólogo Electrónico y mi promoción es la del año 1991. Entré al Politécnico Loyola en el año 86. Rafael, nos alegra tenerte Huellas en este que fue y sigue siendo tu hogar. Nuestros oyentes están ansiosos por saber cuál fue ese motivo que te trajo hasta nuestras aulas y desde dónde te trasladabas a recibir el pan de la enseñanza. Adelante, cuéntanos. Estudiar en el Instituto Politécnico Loyola estuvo basada principalmente en el hecho de la posibilidad de trabajar justo después de terminar el bachillerato y poder con eso pagar la universidad para poder conseguir un trabajo, ciertamente. Santo Domingo fue la demarcación desde la cual fui a estudiar al Politécnico Loyola. La adaptación fue relativamente sencillo, fue una cosa que llevaba a la otra. Realmente no recuerdo de esa época algo particularmente difícil. No estuve en pensión porque iba desde Santo Domingo hacia San Cristóbal todos los días. El autobús me recogía a las 6.20, 6.30 de la mañana y me regresaba en la misma parada y aproximadamente a las 4.30 de la tarde en esa época. Hay lugares donde tenemos vivencias que nos enseñan para toda la vida. En tu caso, ¿está el Instituto Politécnico Loyola dentro de esa categoría? PL significa para mí, bueno, mi primer lugar de aprendizaje formal, que me permitió formarme no solo como persona, sino como profesional y que me ha permitido seguir como norte una formación apropiada desde el punto de vista a las condiciones cambiantes del mercado laboral, etc. ¿Cómo te comportabas tú dentro del aula? ¿Y en las asignaciones, cómo era tu rendimiento? Desde el principio fui un estudiante muy tranquilo y aplicado. En general no era de los que buscaba problemas ni era de los que estaba siempre haciendo las tareas a tiempo y demás. Es lo que recuerdo, realmente no siento que haya sido súper travieso. Incluso había muy pocos que eran traviesos en esa época. Las materias preferidas eran probablemente la física y aquellas materias relacionadas con electricidad y electrónica, porque para mí era todo un mundo nuevo eso y yo me encantaba eso, descubrir cosas nuevas y eran de las cosas que me gustaban realmente en esa época. Una materia que me resultó un poco dificultosa fue cálculo, aunque fueron varios cálculos que dimos en esa época, pero probablemente reunirnos en grupos para estudiar y hacer como una especie de competencia sana entre nosotros, pues me ayudó bastante a superar la situación. Es muy agradable saber que no solo los conocimientos adquiridos en nuestras aulas te han servido para bien y han permanecido a través de los años, sino que también tu relación con compañeros de clases se volvió más sólida. Amplíanos más al respecto. Hice muchos amigos en el Politécnico Loyola. Incluso, bueno, algunos son mis compadres, porque le bauticé hijos, igual me bautizaron mis hijos. Es decir, que realmente es una amistad que comenzó hace 30 años y continúa. Todavía hay un grupo que, de la época de mi graduación, del 91, que nos mantenemos mucho en contacto, porque, bueno, estos grupos de WhatsApp ahora permiten a uno tener la posibilidad de día a día enterarse de las cosas en general que pasan con uno y el otro. Y también hay de otras promociones, promociones del 89, 92, que trabajamos juntos en algún momento y tenemos cierto contacto muy a menudo, digámoslo así. Rafael, ya nos has contado que te trasladabas desde Santo Domingo. Y aunque tú no vivías en pensión, conocías sobre la convivencia de tus compañeros que sí estaban allí. ¿Qué opinión te merecen esos chicos que dejaban sus hogares para adaptarse a otros? Esos compañeros de la pensión, la verdad que para mí eran héroes. Salir a esa edad de sus casas, en los campos e irse a pasar trabajo, porque la verdad que en las pensiones se pasaba mucho trabajo. Y creo que para mí fueron y son héroes todavía por todo lo que pasaron y lograrse graduar con todas esas dificultades. La verdad que todos ellos para mí merecen un reconocimiento especial, diría yo. Vamos a retroceder unos años atrás, a esos momentos de enseñanza-aprendizaje, con aquellos maestros que tenían la ardua tarea de transmitir los conocimientos. ¿A cuáles recuerdas? Muchos profesores que recuerdo con mucho cariño, entre ellos Cuello de Geografía e Historia, Luna de Electrónica, Marisol Pereira de Metze, de Química, el profesor Rafael Alcántara de Circuitos Eléctricos, Matos Pérez de Mecánica. La verdad que cada quien tenía su área de conocimiento y pues trataba de que uno como joven fuéramos formados de la mejor manera. Y los recuerdo con mucho cariño a todos. Y en este momento nosotros hacemos una breve pausa. No le cambien porque al regresar conoceremos más sobre los años de estudios en IPL de Rafael Rodríguez. Estás escuchando Huellas. Cuando vengas al Instituto Politécnico Loyola, te sugerimos que visites nuestro parque didáctico, donde podrás recorrer áreas de especial interés tales como el Museo de Biología y el Arboretum Padre Julio Cicero, la colección de maderas, también el Jardín de las Coníferas, además el minizoológico Félix Servio Ducudrey, el mural Vela Zanetti, entre otros espacios que esperan por ti. Haz tu cita. Ven con tu familia. Llámanos al 809-528-4010, extensiones 3082 y 3060. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Recuerda, cuando visites nuestra institución, te esperamos para realizar la ruta didáctica del Instituto Politécnico Loyola. Estás escuchando Huellas. Continuamos con Huellas, el programa de los antiguos alumnos del Instituto Politécnico Loyola. Gracias por seguir ahí en sintonía. Nosotros continuamos conversando con Rafael Rodríguez, Tecnólogo en Electrónica, del año 1991. Rafael, según nos cuentas, fue el deseo de crear cosas nuevas lo que te llevó a tomar la decisión de estudiar electrónica. Estudié a estudiar electrónica precisamente por eso, porque desde esa época me gustaba mucho el tema de la programación, la electrónica, los circuitos, cosas nuevas que uno podía crear con la mente, plasmarlo en papel y luego llevarlo a la realidad. Eso siempre despertó mi curiosidad y por esa razón terminé estudiando esa carrera. Entendiendo que no todo es color de rosa, nos gustaría saber si tuviste alguna dificultad que interfiría con tu rendimiento académico mientras estudiaste en el IPL. La dificultad podría decir, bueno, en segundo, a pesar de que primero yo pude pasarlo sin mayor inconveniente, en segundo, ya me di cuenta que una serie de libros y demás tenía que comprar, no era la época en la que uno tenía que comprar libros, no como ahora que se alquilan o hasta se le sacan fotocopias, no sé, en esa época no pensé en sacarle fotocopias, pero definitivamente venía de un liceo y no tenía quizá la posibilidad de estar comprando los libros, así que eventualmente lo que hice fue tomar un crédito educativo que me permitió de segundo hasta quinto tener siempre los libros que yo necesitaba. Pero diría que esa fue la única dificultad que pude haber tenido, el acceso a los libros, porque al no estar en San Cristóbal todo el tiempo y tener que venir para Santo Domingo, yo tenía que tener los libros en mi casa, no podía estar haciendo un grupo de estudios ni demás como pudieran hacerlo quizá los muchachos de la pensión, etc. La formación que ofrece este centro educativo es muy diversa y es raro que alguien que estudie acá no participe en actividades como el ballet folclórico o el voluntariado. ¿Tú por qué no lo hiciste? No participé en actividades de ese tipo precisamente por el hecho de mi ciclo, es decir, tener que levantarme probablemente a las 5 y 15, 5.30 de la mañana, hacer desayuno, caminar dos o tres kilómetros hacia la parada del autobús, de ahí llegar a San Cristóbal, estar el día entero, regresar y lo mismo de regreso, de caminar y demás realmente terminaba listo para comenzar a estudiar a las 6.30 quizá de la tarde cada día, era una situación. En esa época se iba muchísimo la luz, había que aprovechar la luz del sol probablemente de 6.30 a 8, 7 y media de la noche, porque era muy probable que de 8 en adelante no iba a haber electricidad en la casa, era la realidad. Digamos que en actividades de ese tipo, como el folclórico, pastoral y voluntariado, un grupo de compañeros decidimos ponernos en segundo a participar de prácticas de béisbol. No sé por qué razón, segundo, ya quizá estábamos acostumbrados y nos quedábamos unos cuantos días de la semana y entonces creo que eran martes y jueves o lunes y miércoles pues practicábamos béisbol y bueno, recuerdo, no ganamos ninguna premio ni medalla, pero sí recuerdo que jugábamos en el grupo y teníamos la oportunidad de practicar. No fui muy bueno en eso, pero eso fue algo que hice en esa época. Realmente era una sola actividad, así que no me obstaculizaba mucho con relación al tiempo de estudio y el tiempo de estudio definitivamente tenía que ser o en el autobús camino para Santo Domingo o ya en la casa mientras hubiera electricidad porque la verdad que esas épocas del 87 al 91 hubo unos problemas de electricidad fuertes en el país y no había prácticamente los barrios de electricidad. Nos has dicho que hiciste el intento con el béisbol. Al respecto, queremos que compartas con nuestra audiencia algo que te sucedió en uno de esos juegos. La anécdota, mientras estaba jugando béisbol, yo no era bueno definitivamente en esto, así que como era buen estudiante y ayudaba a mis compañeros a estudiar, bueno, pues me metían en el grupo, pero me ponían en el right field, en el left field, porque por allá los otros eran tan malos como yo y la pelota nunca llegaba por esa zona, por eso yo me la pasaba mirando para arriba, para los lados. Bueno, en una ocasión dieron un batazo y yo no estaba atento al juego y de repente comienza todo el mundo a decir Rafael, Rafael, ¿qué es lo que pasa? Efectivamente, la bola me dio en la cabeza y caí yo al suelo, pero no recuerdo si ganamos o perdimos el juego, pero eso sí lo recuerdo perfectamente, que yo me dieron un pelotazo que cayó del cielo en la cabeza. Las personas que hacen vida en nuestras instalaciones quedan maravilladas con los diferentes lugares y es que el IPL tiene muchos espacios acogedores. De esos, ¿cuál era tu preferido o cuáles eran tus preferidos? Había un área como de juegos, yo me acuerdo que después de que uno comía, uno sí, bueno, el grupo, normalmente no éramos muchos, quizá seis, siete, ocho, que siempre andábamos juntos, íbamos hacia un área donde se podía jugar, había varias como mesas de ping-pong y se podía jugar algunas cosas como ping-pong, ajedrez y demás. Y cuando no era ahí, estábamos entonces en el área de las canchas de básquetbol, quizá jugando un tres para tres o lo que se llamaba tapi, que era brincar con la pelota y no tocar el piso. Y realmente digamos que esas eran las áreas. Porque ya que otras áreas se pudieran haber, quizá los talleres, pero los talleres uno se las pasaba durante el periodo de clases. Esos quizá eran los lugares que yo más frecuentaba. Estás escuchando Huellas. Cuando vengas al Instituto Politécnico Loyola, te sugerimos que visites nuestro parque didáctico, donde podrás recorrer áreas de especial interés, tales como el Museo de Biología y el Arboretum Padre Julio Cicero, la colección de maderas, también el Jardín de las Coníferas, además el minizoológico Félix Servio Ducudrey, el mural Vela Zanetti, entre otros espacios que esperan por ti. Haz tu cita. Ven con tu familia. Llámanos al 809-528-4010, extensiones 3082 y 3060, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Recuerda, cuando visites nuestra institución, te esperamos para realizar la ruta didáctica del Instituto Politécnico Loyola. Estás escuchando Huellas. Están escuchando el programa Huellas, el espacio donde nuestros antiguos alumnos nos cuentan las anécdotas de sus años de estudios en este centro educativo. Rafael, ¿qué significó para ti tener la oportunidad de formarte en diversos aspectos en esta institución? Para mí significó definitivamente una enorme oportunidad, la posibilidad de formarme técnicamente, profesionalmente y también con una serie de valores que mantengo hasta el día de hoy. La verdad es que el IPL para mí fue más que mi alma mater, mi casa matriz, donde yo incluso luego de haber estudiado en muchísimos otros sitios, pues los recuerdo con mucho cariño toda esa época en la que estuve allá. ¿Hay alguna razón particular por la que volverías a estudiar acá? La realidad es que la cantidad de oportunidades y puertas que a mí se me han abierto a lo largo de los años, yo voy a ser muy honesto, no creo que se me hubieran abierto si yo no hubiera estudiado en el Politécnico Loyola. Realmente es una institución con una... Primero, la calidad existe, no es solo percepción, pues la calidad real de los egresados y también la percepción en el mercado laboral es muy alta de los egresados. Es decir que las oportunidades estaban ahí y fueron aprovechadas a la medida que iba avanzando, pero entiendo que muchas de esas oportunidades ni remotamente se me hubieran dado si yo no hubiera estudiado en el Politécnico. El mundo es muy cambiante. Lo que hoy se hace de una forma puede que mañana sea totalmente diferente. ¿Cuál es tu opinión sobre las diferencias de recursos de la época en que estudiaste y el tiempo actual? Esa comparación es difícil, es difícil porque eran tiempos completamente diferentes. Yo puedo decir, yo tenía un profesor, el profesor Valera, que decía que realmente es más difícil para alguien que tiene los recursos, todos los recursos a mano, estudiar que alguien que no lo tiene, porque el que no lo tiene tiene el precipicio en la espalda y solamente puede ir hacia adelante, pero alguien que tiene todos los recursos puede decir que tiene opciones y cuando uno tiene opciones puede elegir lo que más le gusta, digamos que en resumen. Pero la verdad que esa época era muy difícil. Es decir, mira mi caso, es decir, yo no creo que sea un caso único del grupo entero de los que nos graduamos, de cerca de los 80 que nos graduamos, pero venía de un barrio, de estudiar en un liceo, caminar todos los días tres kilómetros, montarse un autobús que se quedaba por lo menos tres veces cada 15 días, por ejemplo, en unos autobús del Loyola del año 50, reparados, ahora que hay vehículos nuevos y probablemente hasta con aire acondicionado. Pero bueno, entonces en esa época el mismo hecho de no tener la posibilidad ni siquiera de comprar libros para estudiar, tomar un crédito educativo para poder si quiere estudiar y tú dices, pero 50 pesos era lo que se pagaba. Bueno, esos 50 pesos pero no se tenían, ¿qué vamos a hacer? Y también los libros que tampoco eran exageradamente caros. Bueno, ahora lamentablemente todo el acceso a internet de buscar información para mí, pero Dios mío, todo está al alcance de la mano, todo está. Yo creo que deberían ser genios. Einstein, quizá como decía ese profesor Valera, lamentablemente el ser humano funciona quizá de una manera diferente donde los obstáculos y los problemas son los que le permiten avanzar en la vida. quizá tener pocos obstáculos a veces limita a las personas. No sé, pensando en la retrospectiva eso es lo que pienso. Terminas en Loyola como tecnólogo y pasas a estudiar administración. ¿Por qué ese cambio y cómo pudiste integrar esos conocimientos? Mi formación profesional después de Loyola continuó, era lo que hacía todo el mundo, uno se encarrilaba después de terminar como tecnólogo seguía estudiando ingeniería, ingeniería electrónica fue lo que comencé a estudiar pero luego un graduado de Loyola del 70 y pico que yo podría decir mi mentor él me dijo a mi jefe en esa época que no vale que no vale la pena ser tan específico en esa época estamos hablando de los 90 que lo mejor era ser generalista y que probablemente una persona que estudió electrónica a nivel de tecnólogo es casi ya lo que un ingeniero si yo estudiaba ingeniería solamente para tener el título que realmente por tema de conocimiento y aprendizaje yo no lo necesitaba entonces por esa razón después de dos cuatrimestres estar estudiando ingeniería electrónica pues decidí cambiar a estudiar administración entonces ese conocimiento técnico aunado con el conocimiento que me dio la carrera de administración me abrió muchas puertas al final de la administración hice un posgrado en finanzas corporativas luego hice otro posgrado en gerencia de la calidad y productividad y la verdad que la parte administrativa la he continuado profundizando y te puedo decir que la la conjunción del conocimiento técnico con el conocimiento administrativo de finanzas y demás me ha abierto muchísimas puertas no te lo voy a negar me permite a mí tener una un conocimiento más amplio de lo que es una empresa entrando en el plano laboral las puertas se te abrieron a temprana edad mucho antes de tu graduación que fue lo que sucedió hice en cuarto en esa época durante los meses de vacaciones uno hacía pasantía mi pasantía yo la hice en IBM International Business Machine una empresa de computadora que es una multinacional luego al año siguiente cuando termino pues comienzo a trabajar en la misma empresa incluso antes de la graduación yo tenía 18 años cuando comencé en la empresa duré un par de años en el área técnica luego pasé al área de software luego a la parte de de ventas y bueno pues estuve en varias posiciones regionales a nivel de Centroamérica y el Caribe dentro de la misma compañía o sea los 13 años aproximadamente salí de la empresa tuve la oportunidad de de que llegara a mis manos una una empresa alemana se llama Henkel en la cual estoy laborando ya hace unos 15 años entonces en esta empresa pues trabajo para todo el área del Caribe dándole soporte digámoslo así a toda una serie de distribuidores soporten a nivel de de productos y ventas también tengo una empresa personal con un socio amigo panameño que es web post esta empresa se dedica a la venta de soluciones impresoras fiscales y también bueno tenemos presencia en Ecuador Panamá y República Dominicana digamos que esto es lo que estoy haciendo en este momento acabas de mencionarnos tu empresa web post SRL recientemente el Instituto Politécnico Loyola recibió una donación de su parte que te motivó a hacer ese aporte pequeño aporte que estamos haciendo pues surgió de una visita que hicimos hace bueno fue el año antes de la pandemia en el 2019 en el día del egresado pues se estaba haciendo una preinauguración mostrándonos a todos los egresados lo que era el centro de investigación y desarrollo que todavía no se había inaugurado en esa época y bueno pues viendo toda la magnitud de la inversión yo que conozco un poco y me gusta el ámbito de la inteligencia artificial vi que un complemento importante de todo lo que se estaba haciendo era eso precisamente lo que web post donó unos unos equipos para profesor para estudiantes para hacer un pequeño grupo de unas 10 12 personas que puedan estar en todo momento pues practicando son equipos completamente autónomos se conectan a la red internet vía wifi lo único que necesitan un teclado y una pantalla para hacer correr lo que son los modelos de inteligencia artificial para que practiquen diferentes escenarios y esto pues lo estamos haciendo de manera un humilde aporte para el aprendizaje de los jóvenes y las futuras generaciones pausamos nuevamente al regresar seguiremos conversando con rafael rodríguez antiguo alumno del instituto politécnico loyola estás escuchando huellas cuando vengas al instituto politécnico loyola te sugerimos que visites nuestro parque didáctico donde podrás recorrer áreas de especial interés tales como el museo de biología y el arboretum padre julio cicero la colección de maderas también el jardín de las coníferas además el minizoológico felix serbio ducudrey el mural vela zanetti entre otros espacios que esperan por ti haz tu cita ven con tu familia llámanos al 809 528 4010 extensiones 3082 y 3060 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía recuerda cuando visites nuestra institución te esperamos para realizar la ruta didáctica del instituto politécnico loyola estás escuchando huellas no cambiaste el dial de tu radio y eso es señal de que tomarás muchas cosas buenas de esta entrega de huellas donde tenemos como invitado a Rafael Rodríguez egresado como tecnólogo en electrónica de la promoción 1991 Rafael ya llevamos más de un año viviendo bajo esta pandemia del COVID-19 pero a pesar de ese tiempo no hemos podido adaptarnos del todo al estilo de vida que se nos ha obligado tú ¿cómo has manejado la situación con lo que aprendiste en loyola? Activamente lo aprendido en el politécnico loyola durante esta pandemia pues me ha servido de mucho en el sentido de que he tenido que adaptarme a nuevas situaciones los cambios y encontrar siempre la forma de cómo hacer las cosas a pesar de las dificultades definitivamente lo que ha pasado en el último año año y medio es algo extraordinario que en nuestra época no se ha vivido quizá la última vez por la segunda guerra mundial o la primera o la fiebre española pero nuestra generación no ha vivido algo de esta magnitud y hay mucha gente que se ha frisado pero las oportunidades siempre existen y están ahí frente a nuestros ojos y quizá esto es algo que yo aprendí no enfocarse en los problemas sino en las soluciones en qué puedo yo brindar qué puedo presentar a los demás en cualquier tipo de momento entonces en estos momentos más difíciles cuando la gente valora más que los ayudes y les lleves soluciones que puedan resolver lo que están enfrentando queremos pedirte un mensaje para toda la comunidad educativa y para aquellos jóvenes que por razones diversas entienden que pueden subir de escalones abandonando los estudios efectivamente el estudio y el aprendizaje es la mejor forma de superarse porque aprendiendo de cosas y teniendo la experiencia pues uno puede tener acceso oportunidades que se le abran frente a uno puertas que se abran cuando uno tiene el conocimiento formal porque tú puedes tener un conocimiento empírico pero ese conocimiento está lleno de laguna si uno no tiene un conocimiento firme que viene a través del estudio pues definitivamente lamentablemente las puertas no se abren es decir las oportunidades llegan a aquel que está preparado si tú no estás preparado la oportunidad te va a pasar por el frente y te vas a dar cuenta que es una oportunidad Rafael ya en modo de resumen con lo que implicaba trasladarte hasta San Cristóbal caminar tres kilómetros hasta la parada del autobús los créditos educativos para comprar libros y los molestosos apagones de aquellos tiempos ¿entiendes que valió la pena culminar tus estudios en esta institución jesuita? claro valió la pena no solamente a nivel personal con los amigos que tengo de esa época de 30 a 35 años sino a nivel laboral y de progreso en la vida definitivamente claro que sí que valió la pena de todo lo vivido en YPL ¿cuál fue la gran enseñanza que obtuviste? puede resaltarse como enseñanza podría decir que no hay nada imposible en la vida siempre con el esfuerzo y el trabajo duro se pueden lograr los objetivos y las metas que uno tiene Rafael no nos queda más que agradecerte por haber estado en Huellas permitiendo así que tu historia traspase fronteras y sirva de inspiración para muchas personas muchas gracias por haberme invitado a este programa Huellas realmente para mí fue una maravillosa oportunidad de recordar esos años estamos hablando de hace 35 años experiencias que quizá no las hablo en mi familia no las hablo a veces con mis amigos pero tuve la oportunidad como de rememorar todo eso y transportarme a ese momento a esos años y la verdad que disfruté mucho así que muchas gracias por la invitación y así despedimos esta entrega del programa de los antiguos alumnos del IPL gracias por la sintonía recuerden que pueden escuchar las entrevistas anteriores en el canal de youtube institutopolitecnico Loyola punto IPL Luis Agna Medina les acompañó que pasen feliz resto del día hemos presentado Huellas un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos ¡Gracias!